Ella era bella, frágil como una rosa, él era una bestia, esclavo de sus impulsos Único el día que les ataron esposas y a lo eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel, juro serle de por vida fiel Y ella, él, una historia como otra cualquiera, que les ve y que les viera Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan, se cansan, ella ni lo nota porque está ciega Ciega de amor pero no aguanta la monotonía